Si bien lamentó el accidente provocado por un trailer de una constructora del tren Maya cargado de durmientes en Ixpujil, Calakmul, donde una persona perdió la vida, la diputada local por Morena, Marisela Flores Mo, dijo que fue un caso aislado y no por las prisas de concluir esta obra y cumplir con la fecha anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo considero así. Esto es un caso, si fuera así ya hubiera más accidentes. Es un caso aislado. Todos los días transitan muchos vehículos con durmientes y desafortunadamente no sabemos las condiciones en las cuales se encontraba el conductor. Eso lo determinan las autoridades. Hay una investigación. Nosotros no podemos decir ocurrencias. Necesitamos realmente que las personas que saben nos den una respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? Aunque redes sociales habitantes de esta localidad denunciaron que las unidades de las empresas que construyen este proyecto transitan a exceso de velocidad porque están desesperados en terminarlo en la fecha que fijó el mandatario federal, la legisladora morenista lo rechazó y al preguntarle a nuestro compañero reportero si los calacomulenses mienten, reaccionó así. Mienten estos ciudadanos. No, no, no pongas palabras en mi boca porque la vez pasada me hiciste una entrevista en la cual todo, todo este, se, o sea, no es lo que uno, uno dice, ¿no? Entonces, pero no, no puedo decir que mienten, te vuelvo a repetir. Esto es algo que las autoridades van a determinar. No me corresponde a mí, les corresponde a ellos. No, 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 no.